Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis pasos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que se hace uno más Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que se hace uno más Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú